¿Pero depender a esto cuál es el modo que lo vean? ¿Y cuál es el modo que lo vean? No, porque al que quiera el cambio El diabetico tiene que ser la cabeza y sube más ¿Qué quiero romper ahora? Bueno, bueno Vamos a ver que acá Tú dices que él y me han necesitado la cabeza ¿Y qué te ha tratado? La tía no tiene coronavirus ¿En serio? Ah ok ¿Qué te ha tratado? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se acuerdan?